Subarro Impreza Y este es el palmanés de Subarro en el Mundial Tres campeonatos de constructores, tres de pilotos y 46 victorias en el Mundial Todo ello con un vehículo que ha mantenido su línea tradicional de Berlina Pero ahora hay muchos cambios, como nos cuenta Chris Atkinson Hola a todos, aquí tenéis el nuevo coche, es completamente nuevo, está basado en un modelo de cinco puertas El viejo era una Berlina, obviamente la nueva línea es mucho más aerodinámica Lo que es bueno para los especiales, bueno para los tramos de alta velocidad Tenemos un nuevo alerón trasero que se adapta al nuevo diseño y esperamos que nos dé un poco más de velocidad El coche también tiene una nueva decoración en la que ha desaparecido el amarillo Tenemos colores negro y plata en los laterales, se ve muy cool Fluye hasta el inferior del coche en un diseño completamente nuevo, está basado en el logo corporativo Solo hay Subaru en los laterales sin la S en amarillo y una trasera completamente nueva Reconozco que se ve fantástico Algunas cosas han cambiado bajo el capó, no solo en el exterior El motor es muy similar, siempre ha sido un resistente en el Subaru y por eso continúa Tenemos una nueva caja de cambios, una nueva suspensión y una distribución de pesos completamente nueva Lo que significa un centro de gravedad más bajo, un mejor equilibrio y manejo del coche Esperamos que todo nos vaya bien aquí en Grecia El coche tiene mucha vida por delante y no podría tener un debut más duro Es probablemente la prueba más difícil del año, pero no nos asustan los retos Y no vamos a olvidar que el Subaru en Grecia es el coche de rally más exitoso de la última época Lleva más victorias que ningún otro coche, esperamos que siga la tradición Tengo mucha confianza en conseguirlo Hay todavía un largo camino por recorrer para conseguir que todo vaya al 100% Pero lo hemos hecho bien para salir con el coche tan pronto como hemos podido Ahora solo tenemos que trabajar un poco más con él para conseguir que vuelva a ganar Y nos vamos a la segunda especial, la más larga de la primera etapa con casi 24 kilómetros Con unos primeros tramos muy pedregosos Sebastian Loeb está empezando a encontrar un ritmo tremendo Podemos echar un vistazo a la telemetría del francés en este tramo de pista revirada y con muchas horquillas El símbolo de la izquierda indica cuándo usa el freno de mano Lo que hace continuamente y pocas veces en segunda marcha a bajas velocidades Pero con una conducción efectiva para Loeb Va a marcar el scratch y va a superar en la general a Gilbonen en esta segunda especial Y se va a quedar a solo tres décimas de Dani Sordo Loeb está todavía a un segundo y medio del líder, Yari Mari Datbala Ahí vemos al piloto finlandés de 23 años que perdió tiempo respecto a Loeb en la segunda especial Pero marcó el scratch en la tercera y amplió su liderato a cuatro segundos y dos décimas Mientras tanto el líder del campeonato, Mikko Girmonen, se está encontrando con muchas dificultades Al tener que salir del primero a los tramos Se encuentran más piedras que nadie Y le van cayendo segundos de diferencia con sus adversarios Y aquí tenemos a Peter Solberg que va muy fuerte Y se da ahí un buen golpe y un buen susto Tendrá que mantener el coche entero Si quiere llegar al final de esta primera etapa Se sitúa Quinto De momento detrás de Girbonen Y aquí vemos a Shishi Gali que empieza el segundo tramo a fondo Pero eso no ha sonado bien Nebita Roca es un factor crucial en el Rally Acropolis Gali tiene un serio problema aquí Parece que ha roto la suspensión y el Rally más duro del calendario Tiene ya su primera víctima Y se ven algunos de los daños Tan solo es un error mío porque vi la roca Pero pensaba que podría evitarla Solo un pequeño error Y bueno Esperamos que el coche no esté demasiado dañado Y podamos empezar de nuevo mañana La decepción de Shishi Gali Cuando vemos cómo quedaban las cosas Tras el primer bucle de la mañana Con Yari Mari Latvala Líder Segundo Loeb Tercero Dani Sordo Y a más distanciado Mito Girbonen Peter Solberg Henning Solberg Lucas Mito Girbonen Mito Girbonen Mito Girbonen